Hola, os presento el producto Oxide de Les Decoratives. Os voy a enseñar a utilizarlo, es muy sencillo, consta de dos componentes, una base y el efecto óxido. Para que os hagáis una idea es un poquito el efecto de acero corte. Vamos a utilizarlo sobre esta mesa y ahora vemos un poquito como va. Lo primero que tenemos que hacer es ver si la pieza tiene alguna zona que no queremos pintar. Entonces lo protegemos con cinta de carrocero. Y luego después lijaremos para que la superficie tenga más agarre para la pintura. Vamos a ir. Vamos a ir. Ya está todo protegido, ahora vamos a proceder a lijar para que la superficie tenga más agarre. Con una lija suave al agua, sencillamente marcando un poquito la superficie. Y retiramos el polvo. Ya está todo preparado para comenzar a dar el producto. Empezamos por Oxide Base. ¿Vale? Vamos a moverlo bien primero. Lo dejamos un poquito, lo ponemos en nuestra bandeja porque lo vamos a aplicar con rodillo. Con rodillo de pelo largo, de unos 10 milímetros más o menos. Lo aplicamos para cubrir toda la superficie. Se reparte muy bien este producto. A veces se frena un poco pero no pasa nada. Voy a ir repasando. La cuestión es que con el pelo largo conseguimos que tenga un poquito de textura. Cuando tengamos toda la superficie ya cubierta, hay que esperar unas 4 horas más o menos para darle una segunda capa. Y luego dejar otras 4 horas para poderle darle el segundo producto. Hemos aplicado la primera capa, hemos dejado que seque 4 horas, hemos aplicado la segunda capa y ya ha secado sus 4 horas correspondientes. Y ahora vamos a proceder a utilizar el segundo bote que es de efecto Oxido, que es el que nos va a dar la imagen más característica del Oxido. Entonces lo mismo. Removemos mucho y también se aplica con rodillo. Vale, como veis, la cubeta la he limpiado porque ahora cambiamos de color. También he cambiado el rodillo. Podemos utilizar el mismo limpiándolo. Yo lo he cambiado porque me ha dado por ahí. En este caso es muy importante que descarguemos mucho el rodillo. Utilizamos un papel, un cartón, un periódico, lo que tengamos a mano. Esto es porque no queremos cubrirlo todo. Queremos solamente dejar así efecto nube. Entonces, más vale que le demos varias veces veces y no creamos pegotes. Lo necesitamos aplicar. De forma desigual. Moviendo el brazo en diferentes direcciones. Este mueble es muy sencillo porque tiene líneas muy rectas. Si nos encontramos que no huele con molduras o con recovecos, utilizaremos una brocha y lo tamponaremos con la brocha. También muy seco, muy seco y dándole por zonas. Gracias. 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 Como veis, ya hemos terminado. Ha quedado estupendo y ha sido facilísimo. Ya sabéis, es con Oxide una primera mano, una segunda y lo tenemos hecho. Hemos utilizado muy poca cantidad. Hemos utilizado muy pocas cagr.